Bien, buenas noches para todos y todos los presentes. Mi nombre es Lisset Vargas, vengo de Secocés Ola, en Venezuela. Pues hemos sido invitados para presentar nuestra experiencia, compartir la experiencia y es una experiencia que se ha venido desarrollando desde hace 47 años aproximadamente en Venezuela. He venido desarrollando diversas actividades, todas estas actividades partiendo de la necesidad que se nos va presentando en diversos momentos. Entonces, una de las cosas más importantes que queremos compartir es que estas actividades que tenemos, que son funerarias, abastecimiento... ...es una de las cosas más importantes que queremos compartir con ustedes es que estas actividades que participan... ...de la salud, autofinanciamiento... ...es una de las actividades que desarrollamos para permitirnos un convivir en el día a día... ...es una de las actividades que nos permiten transformar nuestras actividades de aprovechamiento... ...es una de las actividades que nos ayudan a transformar nuestras actividades... ...des honestidad... ...es una de las actividades... ...es una de las actividades que nos ayudan a transformar nuestras actividades... ...y la acumulación individualista... ...y la personalidad... ...es una actividad... ...como proceso es permanente... ...porque es un proceso humano... ...en relaciones de transparencia... ...respeto... ...autorresponsabilidad... ...y responsabilidad colectiva... ...como ponytail... ...h Katy, para que nosと思います... ...uma formalmente desarrollo... ...de la beginia... ...as weaknesses de la que nos ajusta... ...as un連is... ...pues sentiremos... ...os uno pursuoso... ...todo esto, en conjunto... ...y relacionado... ...la transparencia... ...el respeto... ...ya responsabilidad... ...es lo que nos permite trabajar... ...eumer seguridad… en confianza. Bueno, mi nombre es Noel Valle y también vengo de Venezuela. Para continuar la información que está planteando Lisset, o sea nuestra organización siempre ha funcionado y funciona es partiendo de una necesidad colectiva que tenemos como seres humanos. Y es una nueva manera que hemos descubierto de poder en convivencia y en forma armonica entre la misma comunidad poder resolver nuestro problema. En este sentido, o sea, todas las actividades que surgieron o que siguen surgiendo en Secocesola o en el movimiento cooperativo del Estado Lara, van emergiendo desde las bases. Y no como una necesidad que la puede resolver una sola persona, sino una necesidad donde la podemos resolver en forma colectiva y aprendamos de ella. Y no hablamos de necesidades que puede resolver un hombre solo, sino de necesidades que pueden resolver en forma colectiva. Dentro de estos años que ya hemos comentado, que tenemos 46 años, hemos podido establecer algunos medios. En estas 46 años, hemos podido establecer algunos medios de relacionarnos donde cada uno de nosotros, que formamos parte de la organización, podemos tomar decisiones en función de esa mejora. En este caso, hemos podido establecer, que podemos resolver en forma colectiva. En este caso, hemos podido establecer un criterio colectivo. En este caso, hemos podido establecer un criterio colectivo. O que nos dejamos de hacer. Esto significa que cada uno de nosotros es un criterio colectivo para las prácticas que hace, o que nos dejamos de hacer. Estos criterios colectivos que nombramos son acuerdos que vamos haciendo entre todos y que nos permiten funcionar sin jerarquías. Estas decisiones las vamos tomando cada uno de los equipos de trabajo. En estas decisiones, las vamos tomando cada uno de los equipos de trabajo en reuniones permanentes que tenemos por cada uno de los equipos. Y luego, cada uno de esos espacios nos vamos encontrando con la mayor cantidad de colectivos que vamos teniendo dentro de la organización. Y otra de las cosas que queremos compartir es la permanente rotación de tareas. Otra cosa que queremos compartir con nosotros es la permanente rotación de trabajo. Ya que creemos que es la única manera de no apropiararnos de cada uno de los espacios. En este sentido, también es bueno comentar que no todo es color de rosa. Si no que también a lo largo de estos 46 años hemos tenido problemas uno más suave, uno más fuerte. Pero el deber de cada uno de nosotros es resolverlos en colectivo y aprender de ello para no volver a cometer esos errores. Y algo nuevo que surgió antes de venirnos para acá es tratar de que cada uno de nosotros nos podamos hacer autocríticas en función de ir mejorando nuestras actividades. Y algo que hemos logrado, ahora, es que la autocrítica que debería hacer cada uno de nosotros es para mejorar la situación. Gracias. Gracias.